Hubo una época donde Street Fighter era el amo y señor de los arcades, su modo de juego junto a una serie de personajes carismáticos le dieron a este título creado por Capcom la fama que hasta el día de hoy tiene. Sin embargo, la empresa SNK, famosa por sus arcades, decide tomar sus mejores títulos y crear una de las sagas más populares y famosas del género, The King of Fighters. ¡Suscríbete al canal! Habíamos comentado en el pasado video que SNK quería cambiar totalmente el estilo de juego de su franquicia estrella, y que por el tiempo que tomarían todos estos reajustes, lanzaron KOF 98 como una especie de relleno para que no existiera un gran espacio entre estos dos videojuegos. Antes de hablar de las nuevas mecánicas, vamos a hacer una pequeña retrospectiva por su etapa de desarrollo. SNK se tomó bastante en serio el hecho de darle nuevos rumbos a la franquicia. Una de las primeras ideas que se barajaban era la de crear un nuevo protagonista, ya que a ojos de la compañía Kyo estaba un tanto gastado, y es aquí donde aparece el personaje de K, que pronunciado correctamente vendría a significar algo así como K-Datch, pero que a pesar de todo lo mencionado, SNK hace lo posible para que K nos recuerde a Kyo. De hecho según la historia oficial del juego, K fue creado por NESTS, la organización antagonista del título. Ellos al ver las increíbles habilidades de Kusanagi decidieron crear un clon perfecto de él. Años de experimento con el ADN de Kyo resultaron en un ser incapaz de controlar su propio poder, el proyecto que Salid había fracasado, y le decidieron dar el nombre de K, debido precisamente a que este personaje era un prototipo incompleto. Con todo esto ya incluido en el título, SNK lanzó una versión beta del juego, sin Kyo ni Iori, en algunos salones de arcade japoneses. Sin embargo el desagrado fue tan generalizado, que obligó a la compañía a plantearse seriamente que la eliminación de sus personajes más icónicos no era una buena idea. Es aquí donde aparecen los clones de Kyo y la historia toma su estructura definitiva. La idea de los clones fue un salvavidas para la empresa, ya que como tenían el concepto de K, un clone incompleto de Kyo, pensaron que incluir dos clones perfectos de Kyo sería ideal, ya que mantendrían satisfechos a los fans y le darían coherencia a la historia. Estos también se verían en Crystalid, ya que se supone que el jefe final es el último clon del juego, aunque ya hablaremos de este personaje más adelante. Por ahora concentrémonos en las ediciones a nivel de gameplay, las cuales tomaron casi dos años en ser programadas. Lo primero fue la eliminación de poder elegir entre Extra y Advance, se adecuó la barra de poderes para que ésta se fuera llenando conforme se vayan dando golpes. Esta posee 3 niveles, los cuales no importando el nivel podremos realizar un movimiento de desesperación que nos gastará uno de estos niveles. Para realizar el movimiento al máximo deberemos estar con la vida al mínimo, en ese momento nuestra barra comenzará a parpadear en rojo y podremos realizar el movimiento anteriormente mencionado. Esto le da un nuevo enfoque al gameplay, ya que beneficiará a los peleadores que poseen poca vida. Si se realiza correctamente estos movimientos, se obtendrá una gran ventaja, e incluso podrían remontar combates increíbles. El único detalle que opaca este cambio es que cuando el personaje sea derrotado, perderemos toda nuestra barra de poderes, aunque el título compensa esto ya que a lo largo de la batalla es muy fácil cargarla. Cuando tenemos la barra al máximo podríamos optar por dos modos, el primero es el llamado Counter Mode, el cual podríamos realizar movimientos de desesperación de forma ilimitada por un breve periodo de tiempo, es posible activarlo presionando A B C. El otro modo es el llamado Armor Mode, el cual nuestra defensa aumentará y podríamos realizar golpes a pesar de que nuestro constricante nos esté golpeando. La combinación es B C D más D, es importante mencionar que luego de esto, no podremos utilizar nuestra barra de poder por un tiempo. Otro cambio bastante significativo al gameplay, es que a la hora de realizar la salida de emergencia hacia atrás, el personaje dará un pequeño salto y volverá a la posición original. Si bien es cierto esto puede ser útil a la hora de escapar, el hecho de que vuelva a la posición original, traerá consigo que seas golpeado nuevamente. Al parecer SNK se dio cuenta que este movimiento no era para nada útil, y fue eliminado en sus entregas posteriores. El último agregado corresponde a los grupos, que en esta ocasión están formados por 4 luchadores, esto quiere decir que 4 serán los personajes que escojamos, aunque serán solo 3 los que pelearán, puesto que el cuarto se utilizará para el modo Striker. Esta regla fue pionera para la franquicia, y consiste en un compañero el cual nos podrá ayudar durante la batalla, muy al estilo de los juegos de Marvel vs Capcom. Para entender esta mecánica vamos a poner un pequeño ejemplo. Supongamos que el Striker que escogemos es Chang, al comienzo de la batalla disponemos de 3 chunks, luego al perder un round se nos agregará un chunk a nuestra barra de striker, esta barra tendrá un máximo de 5 chunks. Si queremos llamar a nuestro compañero deberemos apretar los botones B más C en el piso, y chunk aparecerá. El efecto varía según el peleador que escojamos. Lo más interesante de esta mecánica es que según el orden que le demos, cualquier personaje de nuestro equipo podría convertirse en striker. Para terminar la ruleta del juego anterior fue eliminada, en cambio se nos da a escoger directamente que opción queremos al continuar, estas son la barra de movimiento al máximo, la barra de striker al máximo, la energía del rival a un tercio de su capacidad, o simplemente no escoger nada. A nivel gráfico el juego también vio cambios, la gran mayoría de los personajes tenían sprites rediseñados, además de poseer una gran gama de ataques nuevos. Ya que estamos hablando de los personajes, KOF 99 ofrece un número de 28 peleadores, divididos en 7 grupos distintos, ese número aumentará a 32 si contamos a Kyo 1 y 2, y los personajes ocultos Kyo original e Iori. El primer grupo es el llamado Neo Hero, y está conformado por Shingo, Benimaru y dos personajes nuevos, estos son Ka, el clonis perfecto de Kyo, y Maxima, un soldado que busca venganza tras la muerte de su amigo, a manos de Nets, y que precisamente se une a ellos como un infiltrado. El segundo grupo es conformado solo por personajes clásicos, Terry y Andy Bogart, Joe y Imai. El tercer equipo también presenta solo personajes ya vistos, Ryo, Takuma, Robert y Yuri. El equipo Ikari, además de los conocidos Ralph, Clark y Leona, presenta también al personaje Whip, una joven sin memoria que solo recuerda el nombre de Nets, y que estaba en la búsqueda de su hermano. El equipo de los Psycho Wilders también vio unirse a un nuevo personaje, Bao, junto a los clásicos Kensou, Athena y Chin. En el grupo de las chicas, retorna Kazumi a las competiciones, junto a King, Blue Marie, además se agrega a la luchadora Xiangfei, hábil maestra de las artes marciales. El equipo de Corea también vio a un nuevo personaje, Jun Hoon, gran amigo de Kim, quien junto a Chang y Choi, deciden participar en el nuevo torneo. Los peleadores sin grupos son Kyo-1 quien posee las habilidades de Kyo en KOF 94 y KOF 95, mientras que Kyo-2 presenta los movimientos de Kyo en KOF 96 y KOF 97. Como dijimos en un comienzo, Iori y el Kyo original terminaron siendo accesibles mediante un código en pantalla. Cap 2007 estamos avanzando! I'M bring it, detENSE! Si! Ha-ha! Ha-ha! Ha-ah! Oh, de su hermano! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ¿de qué se trata la historia de esta edición? Luego de la batalla con Orochi, Kyo e Iori desaparecen, pero esto no evita que el nuevo torneo comience, esta vez mucho más privado, teniendo invitaciones solo para luchadores cuidadosamente seleccionados. Como ya el torneo tenía fama por atraer problemas, el comandante Heider envía a Clark y Ralph para investigar sobre las reales intenciones de los organizadores, ya que hasta el final se revela que Nets estaba detrás de los sucesos del juego, ya que ellos buscaban dominar el mundo, y su plan maestro consistía en la creación de múltiples clones de Kyo Kusenai, aunque estos aún no tenían el potencial de matar a la gente, y el torneo sería una instancia ideal para perfeccionar este detalle. En la historia se nos dice que Benimaru había recibido la invitación para formar el equipo de los nuevos héroes. Él no importando las consecuencias, acepta, incluso sin conocer a Khan y a Máxima, quienes son realmente agentes secretos para la obtención del Trigger Data, precisamente los datos que faltaban para la creación del ser perfecto. Al derrotar a todos los equipos nos encontramos con un ser llamado Chrysalid, quien a pesar de que lo vencemos en primera instancia, este ya había recopilado los datos necesarios y se había convertido en el ser perfecto. Como todo KOF tiene una serie de finales alternativos, pero el que se considera canónico es con el equipo New Hero Team. Luego de derrotar a Chrysalid, y que el proyecto de los clones fuera abortado, aparece Kyo, y Ka parece muy entusiasmado con el combate. Si el equipo pierde, Ka y Máxima son encerrados, ya que estos aún se consideran una amenaza. Finalmente logran salir con vida utilizando una técnica especial, mientras tanto Benimaru y Chingo intentan escapar de la base a duras penas. Teniendo todo esto listo, la primera versión del juego fue lanzada el día 23 de septiembre de 1999 en los arcades japoneses, mientras que la versión para Neo Geo CD apareció cerca de las navidades de ese año, el día 2 de diciembre. KOF 99 para la Neo Geo Pocket apareció el día 30 de marzo del 2000 en Japón. En Playstation apareció el día 23 de marzo del 2000, teniendo nuevamente los problemas de carga de sus versiones pasadas. Esta misma versión luego vería la luz en la Playstation Store años más tarde, aunque la versión más interesante fue la lanzada para Dreamcats. En esta el juego fue rediseñado y bautizado como Tecno Fighters 99 Evolution, que contendría una serie de mejoras, entre las que se destaca la edición de nuevos personajes, y el uso de polígonos en algunos escenarios haciéndolos mucho más atractivos a la vista. Esta versión fue la que mejor crítica recibió, por ejemplo IGN le dio un 8.5, ya que según la publicación, es un juego que se desprende totalmente de los títulos de pelea 2D de la época, aunque los fans más puristas desestaran el modo The Strikers. También ha aparecido en un compilado de Playstation 2 llamado Tecno Fighters Next End. DL Top 1 2 En conclusión, KOF-99 varió notablemente la fórmula de sus entregas anteriores, y es comprensible porque a algunas personas le desagrada tanto este título. Experimenta con nuevas mecánicas, sobre todo la edición de los Strikers, detalle que le dio un giro mucho más enfocado a los combos alucinantes, aunque creo que el detalle que menos gustó fue la variación del escape de emergencia, de que este movimiento era poco útil, aún así yo lo considero un buen juego, y a pesar de que sus escenarios ya no son tan vistosos, ni su música tan épica, al final del día resulta muy disfrutable el hecho de sentarse y pelear con sus personajes favoritos, aunque algunas publicaciones de la época criticaban el hecho de que se alejaba demasiado a su franquicia clásica, además también le dio un giro bastante refrescante a la saga, ya que un juego no solo se puede sostener por una única forma, y creo que en esta entrega los cambios de jugabilidad, y por sobre todo el rediseño de sprites, le dan un plus a este título. Quizás no sea tu favorito, pero es innegable el gran valor a nivel de mecánicas que tiene. Eso es todo por ahora, un gran saludo a todos y nos vemos para la próxima. Gracias. 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 Gracias.